Hola a todos, bueno llegó el día, vamos a realizar el sorteo por fin Participó mucha gente, no esperaba que fueran tantos la verdad Entonces vamos a hacer el sorteo, abre el portal Recuerden las reglas, un ganador y dos suplentes aleatoriamente seleccionados Y vamos a utilizar una página que nos ayudará con esto Vamos a usar AppSorteos, que básicamente tenemos que utilizar el link del video de YouTube Seleccionar un ganador y dos suplentes en este caso Vamos a filtrar duplicados y vamos a filtrar por el hashtag DanteSorteo Entonces vamos a comenzar Recuerden que en caso tal de que no pueda comunicarme con el ganador o ganadora Realizaré nuevamente otro pequeño sorteo de cierta forma entre las dos personas suplentes Voy a dejar en la descripción el enlace con los resultados Y en mi Instagram y también en la página de comunidad de YouTube Para dejar histórico respecto a esto Y el ganador es... Erick Camilo Preciado Artunduaga Felicitaciones Erick, ganaste Bueno de suplentes quedaron Ketx Ketx Y Franco Ubalde Arenas Y eso sería todo Comunícate conmigo para poder hablar respecto de la entrega Y otras preguntas que tengo antes de completarla Esperemos que no haya problemas Porque al momento de este video Estábamos en tiempos de vacunación de COVID Y ya Muchas gracias por participar No te desanimes que próximamente habrán más sorteos Y más suculentos también Hasta la próxima Adiós